Oye que onda chele, como vamos? Oye que nota caballete, 5 varitas para ajustar para comprarme un par de cordones para estos zapatos chele Fijate que ahora si te voy a dar los 5 pesos, pero no para cordones, sino para que ajustes para comprar un par de zapatos Yo te voy a alivianar 50 pesos para que ajustes rápido y dejes de andar con esas chancletas viejas Si estos zapatos me los heredó mi abuelo, además están buenos, solo le faltan los cordones a la arapuchica No fregues vos, ya mismo voy a llamar a mi amigo Carlos que tiene una tienda en línea que se llama Calzado Carlucho El brother vende buenos zapatos para hombre y mujer, le voy a decir que me mande el catálogo para que ya lo escojas Uy con los ahorros que yo tenía y lo que ustedes me acaban de ajustar ahorita, los mandamos a traer right now compadre, decirle a tu brother pues Oye Marte Oye oye, ahí está temada ya con los zapatos Prix, aquí están los tenis ya Uff, sal a la arapuchica mi hermano, clases que ha hecho esto, sos un monstruo De una mi hermano, ya sabes que aquí en Calzado Carlucho entregamos gratis en toda Managua No fregues mi hermano, y entregas rápido Pero no más rápido que yo compadre Uy, ¿por qué corre este maje si ya estaban pagados? Oye vení hombre, si era un regalo de nosotros, no era necesario que te los pelaras maje ¡Gracias! ¡Gracias!